El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contrató en marzo del presente año a la empresa pública Asfaltar EP del GAT Provincial de Erazoay para atender algunos puntos críticos. El plazo concluirá el próximo 9 de septiembre. Entre los trabajos se priorizó la recuperación de los kilómetros 37 y 39, la colocación de nuevas alcantarillas en el 95, 110, 117 y 118, además de obras de recapeo y bacheo en dos segmentos. En el kilómetro 37, sector del Monumento de la Cholita Gironense, se construyó un muro de gaviones de 12 metros de largo por 5 metros de alto. Con esta estructura se minimizan los riesgos de un asentamiento ocurrido en el costado de la carretera. Mientras en el kilómetro 39 se invirtió la mayor cantidad de recursos del contrato para estabilizar este tramo afectado por un socavón. Se construyeron tres bermas o terrazas, cunetas de coronación, se cambió una alcantarilla y modificó el eje de la vía. Nos faltan acabados como la construcción de bordillos y señalización. Tenemos un avance del 90%, puntualizó Pierre Sarmiento, director distrital del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Nazuay, para referirse a esta intervención. En lo que respecta al cambio de alcantarillas, el último ármico de 28 metros de longitud se terminó de colocar el pasado sábado a la altura del kilómetro 117. El tendido de asfalto en este y los otros segmentos intervenidos se lo realizará previo a la terminación del contrato. Sobre las obras de recapeo, se rehabilitaron 400 metros del carril con dirección a Cuenca del tramo que atraviesa la cabecera cantonal de Girón. Y en el caso del bacheo, se solucionaron algunos daños entre el kilómetro 37 y 39. Los usuarios de la carretera esperan que las obras duren y no se deterioren en corto tiempo. Igualmente piden asignaciones presupuestarias para que se atienda otras fallas. Para Verónica Sánchez, propietaria de un comedor en el sector de La Unión, los últimos trabajos sirven en Girón, ya que los daños en el tramo por Santa Isabel y hacia la provincia de El Oro persisten sin atención de las autoridades. Algo similar opinó Fernando Mulla, chofer de una empresa de camionetas en el sector de El Ramal. Mulla está preocupado porque un socavón en el ingreso a Santa Isabel empeora pese a las labores de mitigación que realiza el municipio con la autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Los representantes de algunas empresas de transporte de la zona efectuaron la semana pasada un recorrido por la vía para anunciar una posible manifestación. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas destinará 1.500.000 dólares más para la carretera Cuenca-Girón-Pasaje. Los recursos estarán disponibles en dos meses. De acuerdo con Pier Sarmiento, director distrital del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en Azuay, la inversión servirá para mejorar la carpeta asfáltica con obras de recapeo y bacheo que incluirán el cambio de alcantarillas. La diferencia de estos trabajos con los que ya se han ejecutado es que no se tomarán en cuenta a los puntos críticos. Para eso se está tramitando un crédito al Banco Mundial por 25 millones de dólares, aseveró Sarmiento. Sobre este último tema, el Ministerio trabaja en un listado de requerimientos técnicos de la carretera que se presentarán de forma progresiva hasta diciembre próximo a los representantes de la banca. La empresa Asfaltar-EP prevé en los próximos días realizar las labores de señalización en los segmentos intervenidos de la carretera. Los transportistas se quejan por la falta de limpieza en diferentes tramos, por ejemplo, la maleza cubre la señalética vertical.